Si os habéis comprado una Nikon Z50, posiblemente a estas alturas ya habéis visto todos los vídeos que hemos hecho para Nikon, para Nikon España, este también es un vídeo que hacemos para Nikon, hablando de esta cámara, trabajando con ella en el estudio, por la calle, pero se nos ha ocurrido que sería interesante hacer uno más para recopilar algunas prestaciones, algunas funciones que no son muy conocidas, pero yo creo que pueden ser bastante interesantes. Un momento, un momento, me estás diciendo que esto va a ser un vídeo en plan, las 10 cosas que no sabías de la Nikon 50, o sea, ese rollo youtuber. No, 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 10 tips, secretos de la Nikon Z50, porque ya nos habéis visto, yo qué sé, habéis visto hacer timelapse, yo confinado en casa hice un timelapse con ella, habéis visto las posibilidades que da el adaptador para usar objetivos de las redes, objetivos Nikon F, con esta montura Z, pero hay un montón más de cosas súper secretas, que no quieren que sepáis conocido. Ocultas, ¿no? Sí, 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 quieren que sepáis, pero bueno, total, que como seguramente no os vais a leer el libro de instrucciones, tampoco os vamos a hacer el manual de uso, pero sí os vamos a dar 10 tips, me ha gustado lo de tips, es muy youtuber, ¿no? Tip, tip. Primer tuqui, que me gusta más tuqui que tip, enfoque, ya sabéis que la Nikon Z50 enfoca estupendamente, tiene un sistema híbrido, muy silencioso, muy ágil, y seguro que habéis oído hablar del sistema de detección de cara y de ojos, que realmente es muy útil. ¿Cómo se activa? Bueno, no tiene ningún misterio, de hecho posiblemente nada más encender la cámara, igual lo tenéis activado en el modo automático, sino por si acaso, os lo explico porque es muy sencillo, tenemos que acceder al menú de enfoque, lo hacemos a través del botoncito I, con el que accedemos a los principales, bueno, los principales ajustes, o también podemos tener un acceso directo, como es mi caso, el FN2, con lo cual puedo acceder a todo el enfoque, al modo y a la selección del punto con estas dos rueditas. Vuelvo al menú, elijo AF de zona automática, ¿qué es el AF de zona automática? Todo, 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 la cámara es muy lista, más lista que nosotros, con lo cual va a ver dónde está la movida, va a enfocar ahí, y ahí posiblemente yo saldrá el sistema de enfoque al ojo. Si no, lo que hacemos es, nos vamos al menú principal, en las opciones, lo del lapicito, vamos a autofoco, y la segunda veréis que aparece detección de cara ojo, AF de zona auto, lo activáis, y lo vais a tener activo. Vais a ver que aparece, o sea, que te señala la cara cuando no detecte un ojo, a veces con las gafas, bueno, esto funciona bastante bien, con gafas, a veces con las gafotas, y cuando aparezca el ojo, pues aparecerá el ojito, y a veces eso aparecerá con una flecha. Exacto, a veces sale una flechecita al lado del ojito, un triángulo amarillo. ¿Qué significa eso? Que eso quiere decir que puedes alternar entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, flipalo. Es decir, si estás ahí haciendo un super plano, muy de cerca, con un objetivo muy luminoso, con un enfoque muy crítico, pues puedes decir que vaya al ojo que está aquí en este lado, o al ojo que está en este lado, y garantizarte que la foto te sale niquelada. Segundo truqui del Almendruqui, Iker, ¿sabías que además de poder configurar todos y cada uno de los accesos directos y de los botoncitos de la cámara, incluidos estos dos que hay aquí, que son super cómodos, y están muy prácticos para acceder así con la cámara directamente, sin tener que mover la mano, pues además de todo eso también podemos configurar cómo se comporta y qué hace este anillo del objetivo. ¿Quién estás container? ¿El anillo de enfoque manual puede hacer que no sea enfoque? Puedes hacer que no sea enfoque. ¿Cómo es posible? Y además es súper fácil porque solo hay que ir al menú, otra vez al lapicito, que es el menú de configuración personalizada, y dentro de ese lapicito a la sección F, la de controles, y dentro de F, F2, controles personalizados para disparo. Ahí entráis y veis que hay un gráfico donde os pone clarísimamente qué botoncito estáis configurando en cada momento, porque a veces en algunas cámaras eso es un poco lioso. A mí me encantan estos gráficos. FN, F1, 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 pero no te dice dónde está y estás todo el rato ahí en plan a ver cuál era el F1. Pues no, aquí se ve clarísimo. Y abajo del todo tenemos el anillo que le podemos asignar el diafragma, la compensación de la exposición o la sensibilidad ISO. Y podemos asignar diferentes funciones para foto y para vídeo. ¿Tú qué le pondrías en vídeo, por ejemplo? Yo, por ejemplo, en vídeo soy muy fan de dejar la exposición fija, el ISO automático, para que se vaya adaptando, sobre todo cuando grabamos en plan por la calle así un poco a toda leche. De esta manera. Y ponerme aquí la compensación de la exposición. Así si tengo un contraluz pues compenso un poco, si estoy en un sitio oscuro pues levanto. Sí, yo para foto normalmente lo uso también para compensar la exposición. Eso sí, tenéis que acordaros de que lo habéis activado, porque es la típica cosa que muchas veces si no eres consciente toca sin querer y de repente ves aquí en plan de, ¿por qué tengo esta exposición tan loca? Pero una vez que os habéis acostumbrado y lo manejáis, realmente es muy muy cómodo. Y acordaros que la configuración es diferente para foto, para vídeo, que eso está muy muy bien. Tercer súper truco fotolari para la Nikon Z50. En realidad no es un truco y no es solo para la Nikon Z50, pero nos parece que es algo muy interesante que sirve para todas las Nikon que ya lo hemos comentado unas cuantas veces, pero que merece la pena tenerlo muy claro porque una vez que lo tengáis controlado vais a dominar el ISO estupendamente y nos consta que todavía genera algún tipo de dudas el sistema de control automático del ISO de la cámara. Tenemos un botón de un acceso directo para el ISO aquí al lado de la empuñadura y al pulsarlo se nos pone en amarillo el ISO y podemos hacer dos cosas. Podemos elegir la sensibilidad que queramos con la rueda trasera y con la delantera. Veis que aparece y desaparece lo de ISO automático. ¿Qué es esto de ISO automático? Lo vemos a través del menú, en el menú de camarita, en el menú principal, ajustes de sensibilidad ISO, donde nosotros podemos activar o desactivar este control automático de la sensibilidad. Es muy sencillo, si lo activamos nosotros podemos elegir una sensibilidad mínima digamos o una sensibilidad base, si la cámara puede trabajar a esa lo va a respetar, es decir, si elegimos 200 ISO, pues si puede trabajar a 200 ISO lo va a respetar, pero en cuanto no pueda trabajar a esa sensibilidad porque hay poca luz y tiene que subirla, si lo tenemos en automático va a entrar en acción la inteligencia de la cámara y nos va a poner la sensibilidad que queramos. Puede parecer un poco lioso, pero ya os digo, mantener el ISO autoactivado y lo que podemos hacer es configurar cosas. Podemos configurar la sensibilidad máxima y podemos configurar una cosa que yo hago en todas las cámaras y que es interesante y es controlar la velocidad de obturación mínima y luego para que Álvaro luego no me pegue bronca con fotos tepidadas. A veces las cámaras no es que sean optimistas sino que hacen la regla de uno partido la focal. Ya sabéis, la velocidad mínima, la que en teoría sin estabilizador de imagen, en una foto sale nítida, no sale tepidada, es uno partido 50 si estamos disparando con un 50 milímetros. Eso es así si estamos sujetando bien la cámara, si estamos haciendo con cierto cuidado. Si vamos un poco a lo loco, como nosotros, pues a veces merece la pena ajustar esa sensibilidad mínima un poquito más alta, a un 100, a un 200, a un 250 y así os aseguráis como realmente la sensibilidad funciona muy bien. Yo os recomiendo que repaséis el vídeo que grabamos con la Z50 y Iker con un angular extremo y yo con un tele. El que yo te gané. No, el que gané yo, quiere decir que al final yo como iba con un tele tomé esa decisión, puse la obturación a uno 500, uno 1000 y tal, hice fotos a 4000 ISO y ningún problema. Claro, ¿por qué? Porque merece mucho la pena una foto con un poquito más de ruido si estáis en sensibilidades muy altas que una foto movida. Es así de claro. Entonces, teniendo esto en cuenta, subís un poquito la obturación mínima y así os aseguráis las fotos. Cuarto tip, que lo voy a convertir en un reto para Álvaro. Os cuento, estamos el otro día preparando este vídeo y Álvaro dijo, sería muy interesante poder disociar el botón de la AF. ¿Qué es disociar el botón de la AF? Os preguntaréis. Algo de flipao, yo le llamé flipao y tenía razón. O sea, yo también, es un flipao, pero se puede hacer. Es algo que normalmente se piensa en cámaras un poquito más avanzadas, incluso profesionales, pero una cámara tan, voy a decir, sencilla, al menos tan asequible como esta, es curioso que lo puedas hacer. ¿Qué es disociar el AF? Pues disociar el AF es que normalmente lo normal de serie, casi todas las cámaras enfocan cuando el obturador lo pulsas a la mitad, ¿no? Es un clásico, o sea, que justo antes de disparar, realiza un enfoque. Disociar el AF. Piro, piro. Hay gente que no le gusta. Claro, hay gente que no le gusta. ¿Por qué? Porque hay gente que en vez de apretar a la mitad y reencuadrar, prefiere enfocar con un botoncito y luego disparar sin necesidad de tener que mantener el botoncito pulsado a la mitad y tener esa tensión, sino que enfoca, enfoca, enfoca y luego dispara con otro botón. Es bastante habitual entre los fotógrafos de naturaleza y tal. De hecho, como anécdota, Iker, muchas veces cuando le pasan cámaras que vienen, yo que sé, que las ha probado otra persona antes y vienen con el enfoque disociado, siempre tiene un rato de... Me enfoca. Cierto, cierto, lo reconozco. No tengo ningún problema de reconocerlo. Normalmente el botón AF está aquí en algunas cámaras, pero aquí el reto que yo le pongo a Álvaro es que me disocie la selectividad Álvaro. Disociame el enfoque y pónmelo aquí. Menú, volvemos al lápizito, que es donde están todas las configuraciones de Starwise. Sección A, autofoco, activación AF. Podemos escoger entre disparador barra AF on, es decir, que cuando apretamos el disparador a la mitad, enfoca, o solo AF on. De serie viene activada el disparador AF on, es decir, de serie al apretar el disparador va a enfocar, pero si no queréis, vale, solo AF on. Volvemos al menú raíz y nos vamos a AF controles. Y en F2, controles personalizados, cogemos el botoncito que os comentábamos, el del bloqueo de exposición, que suele ser por comodidad, porque suele estar puesto en un sitio muy cómodo para acceder con el pulgar, pues aquí le asignamos el botón de AF. Y ahora yo hago así, y no pasa absolutamente nada, pero aprieto el AF y... ¿Ya está? Y vais a flipar, porque esto se lo explicáis a alguien, en plan, mira, disociado el enfoque. Es cómodo, ¿eh? Yo creo que me podía llegar a acostumbrar. Sí, por el tema del rencuadre, tal y cual. A mí me cuesta, y de hecho, así ahora mismo, ahora no, pero dentro de cinco minutos, me deja el barro de esa cámara, y se dice, no enfoca, no enfoca. Es así, ya está, no pasa nada. Quinto ya, ¿no? Quinto, truco, y este no es un truco, seguro que lo sabéis, pero igual no. Yo confieso que de entrada no lo sabía, ¿por qué? Porque con la Z50 viene un cargador de batería. Entonces, yo tiendo a pensar que si viene un cargador de batería, no se puede cargar por USB, porque, bueno, mi cabeza funciona así, pero sí se puede cargar a través del puerto USB. De hecho, si os fijáis, hay una lucecita y una de CHG, de charge, y, bueno, conectáis ahí el USB y se carga. Pero no solamente eso, sino que en un apuro, en caso de apuro, lo que podéis hacer es usar la típica batería para móvil, ¿sabéis? La típica cargador que lleváis siempre con el móvil que se os queda sin carga, pues lo podéis conectar y, ahí veis la lucecita, significa que está cargando. Esto os puede salvar, vamos, o sea, de mil, mil y un apuros. Si el tema es de disociar el enfoque, os ha parecido un poco demasiado avanzado y no lo vais a hacer nunca más, vamos a cosas más terrenales. Un rollo, si no estáis a mi nivel, ¿sabes? Si no disociáis como yo. Vamos a cosas más terrenales. Disparar en formato cuadrado. Sí, amigos, para publicar en Instagram directamente sin tener que renunciar a nada, habiendo ya encuadrado cómo realmente va a quedar y luego no tener que estar ahí. ¿Piensas en formato cuadrado y piensas en Instagram? Hombre, obviamente. Yo pienso en formato medio, o sea, soy súper viejo. Sí, el clásico, te lo digo. Muy fácil, la cámara permite disparar en formato cuadrado usando la parte central del sensor, concretamente 14 milímetros por 14 milímetros, que equivale a una resolución de... 16, 16 por 16. 16, perdón, que equivale a una resolución de 14 megapíxeles. Y esto está en el menú de cámara, en la zona, elegir zona de imagen. Y no solo podemos disparar en formato cuadrado, también podemos disparar en formato 16 novenos, es decir, panorámico de vídeo. Y os preguntaréis, ¿para qué quiero yo hacer eso? ¿Para qué quiero yo hacer eso? Pues mira, os lo voy a explicar. Yo muchas veces hago las fotos directamente en 16 novenos porque van a ser para portadas de YouTube y así ya están encuadradas como tiene que ser y no me encuentro luego con que intento recortar y se me salen las cabezas por arriba y todo ese tipo de cosas. O sea que, disparar en cuadrado. Mola, ¿eh? Por otro lado. Seguimos, vamos ya por... ¿Séptimo? Séptimo. Séptimo consejo, séptimo. Tuqui, jugad con los picture control, con los ajustes de color, curvas de color, perfiles de color, como queráis llamarlo. Es algo que nosotros mismos tendemos a ignorarlo pero que realmente da mucho juego, sobre todo si estáis acostumbrados a trabajar en JPEG y lo que queréis es un JPEG directo, olvidaros del RAW y que lo que salga de la cámara ya es lo que vayáis a usar. Para jugar con esto tenemos dos formas de hacerla. La más sencilla sería a través del dial de modos, elegís el modo Efectos y con la ruedita, bueno, pues vais a ver un montón de efectos, Super Vido, Pop, Efecto Cámara Juguete, Efecto Maqueta, Color Selectivo, no, Color Selectivo no uséis, por Dios, Siluetas y demás. Está muy bien, son muy efectistas, pero a mí me parecen mucho más interesantes lo que os decía, los Picture Control que tenéis en los modos avanzados, en los modos manuales. ¿Cómo accedemos a ello? Muy fácil, como todo, botón I y de hecho es lo primero que nos aparece en el menú, accedemos y aquí tenéis un recorrido, pues hay un montón de ajustes, yo creo que hay hasta 20. La gracia es que aparte que estos que ya los tenéis ajustados, cada uno de ellos podéis entrar, pulsamos el dial hacia abajo, estoy ahora, por ejemplo, en Paisaje, y veis un montón de ajustes donde podéis elegir la intensidad de este filtro, más bestia, más suave y donde podemos, bueno, pues personalizarlo para conseguir el resultado que queremos, jugando con la nitidez, con el contraste, con la saturación, con los tonos medios, con los tonos altos. Es decir, si alguno de los veintitantos que hay no os gustan, lo cogeis, lo personalizáis. ¿Cuáles son interesantes? A ver, esto va por gustos. A mí me gusta bastante el, creo que se llamaba silencio. Sí, silencio. Bueno, silence. Es muy planito, desaturado, nos puede conseguir esa foto donde hay una luz que no nos gusta demasiado, bueno, pues va a conseguir un resultado bastante aparente y ya, por supuesto, luego los saturados siempre funcionan muy bien. Y me gusta otro, ¿cómo se llama? El gafito. Gafito. De este creo que ya os hablé cuando estuve probando yo la cámara confinado en casa. Este es un blanco y negro, un poquito pasado de rosca, un poquito ahí bien contrastado, bien granulado, pero si combináis esto con lo que hemos visto antes del encuadre de la foto cuadrada, os va a dar un rollito así clásico que puede tener su rollo para convertir un retrato en algo más. Y para mí, acordaos que siempre tenéis el RAW. Ah, bueno, sí. Claro, sí, sí. Quiero decir, que se puede experimentar que no vais a perder la foto, me refiero, si luego siempre estará el RAW. Disparáis en RAW más JP y el RAW lo tenéis. Para vídeo también tenemos estos perfiles de color. Exacto, para vídeo hay uno que es bastante importante, que es lo que tenían todas las cámaras de Nikon hasta que Nikon sacó su propio perfil logarítmico, el F-Log. Antes tenían el perfil plano, que no llega a ser un perfil logarítmico, no llega a ser tan extremo, pero realmente tiene el contraste, la saturación, el brillo, todo bastante aplanado para que luego lo podamos tocar en postproducción. Pero es que además, como ha comentado Iker, se puede ajustar, podemos ajustar la definición, la nitidez, la nitidez en los rangos medios, la claridad, el clarity, el contraste, el brillo, la saturación. Si grabáis vídeo con esta cámara y investigáis por internet, veréis que siempre hay alguna persona que se ha comido mucho la cabeza para toqueteando el perfil plano, conseguir obtener el mejor rango dinámico y el mejor margen para luego ajustar el color y ajustar la saturación y todo eso en postproducción. Porque ya sabéis que en vídeo hay menos información y conviene ser como muy fino con este tipo de cosas. O sea que investigar lo que se puede sacar el jugo al vídeo a través de ese perfil plano. Acabo de descubrir mi perfil nuevo favorito, Tela Vaquera. Se llama... Tiene su rollo, ¿no? Mola. Y ya que estamos hablando de formato RAW, un consejo, un truco, si queréis aprovechar al máximo la calidad de imagen de la cámara. Ya sabéis que tenemos aquí un sensor, el mismo sensor que la D500, un sensor APS-C muy, muy bueno para exprimir al máximo su potencial. Si vais a trabajar en RAW y si estáis dispuestos a que los archivos pesen un poquito más y que el ordenador sufre un poquito más a la hora de revelarlos, os vais al menú, icono de la camarita, buscáis donde pone grabación NEF RAW. NEF es la extensión que usa Nikon para su RAW. Y ahí tenéis dos opciones, 12 bits o 14 bits. ¿Qué elegimos? Pues lo más, lo más grande siempre. 14 bits. Vamos a tener un poquito más de profundidad de color. ¿Y qué significa eso? Pues que vamos a tener más información, sobre todo en luces, sobre todo en sombras. Así que esa típica foto con mucho contraste, que luego queremos hacer milagritos, subiendo las sombras, estirando todo, bueno, pues nos va a venir. Si haces como Iker, que dispara así al tuntún y luego le intenta arreglar todo en post-pop, en post-pop, pues los 14 bits os van a salvar bastante a la hora de levantar sombras. Y por cierto, he descubierto otra cosa que te va a encantar, Álvaro está muy obsesionado ahora, con las cámaras que permiten revelar el RAW en la propia cámara. Bueno, pues la Nikon Z50 permite revelar en la cámara. Una vez que estáis visualizando la foto, le dais al botón I, os salen ahí las opciones, veréis opciones de retoque y en retoque os sale la opción de procesamiento RAW. Podéis tocar el balance de blancos, la exposición, viñeteado cuatro cosillas y luego lo podéis exportar al tamaño que queráis, como un JPEG. ¿Te hace feliz, Álvaro? Bueno, es útil, obsesionado no estoy, pero oye, si quieres sacar una foto así, editadita, no tienes el ordenador para ponerla en tus redes sociales. y enviarla y tal, pues mira, está muy bien. Noveno consejo, noveno truqui, noveno secretillo de la Nikon Z50. Disparo silencioso. ASMR. ASMR. Silencioso. Esto es muy útil, ¿no? Vas a hacerle fotos a tu hijo en la representación de Navidad y estás ahí con una reflex en plan de Clash, de Clash, de Clash. Si le quitas el espejo, se reduce un poco, pero todavía tenemos la cortinilla electrónica, la cortinilla mecánica que hace... La obturación. Y todo el mundo te mira en plan, pero tío, ¿qué haces? La Nikon Z50 no te deja escoger directamente entre obturación electrónica y obturación mecánica, o sea, no hay un menú para eso, pero sí que hay una opción en el menú de cámara abajo, 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 abajo del todo. La última, de hecho. Sí, la última exactamente, que es fotografía silenciosa. Lo activamos y ahora vais a ver que la cortinilla... Está haciendo fotos. Estoy haciendo fotos. Pero nadie lo ve. Nadie se entera. Fotos ASMR. Nadie puede decirme nada. Y con Z50. ASMR. ASMR. Y terminamos ya con el décimo consejo porque, preparados con lo que viene ahora, ¿sabías, sabías, Álvaro, que llevas en tu bolsillo un control remoto para la Nikon Z50? ¿Seriously? Sí, amigos. La Nikon Z50 tiene conexión Wi-Fi, tiene conexión Bluetooth y eso nos permite hacer muchas cosas interesantes desde nuestro teléfono móvil. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, bajarnos la aplicación Nikon Snapbridge para iPhone, para Android, la tenéis en todas las plataformas, la instalamos, nos vamos al menú de cámara y en la llave esta inglesa, esto es una llave inglesa, ¿no? Sí. Herramientas, conectar con dispositivo inteligente y ahí seguir los pasos para hacer el emparejamiento Bluetooth con el móvil. Una vez que tengamos conectado Bluetooth, la conexión con la Wi-Fi con la cámara será muy fácil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dos cosas muy, muy interesantes. Con el Bluetooth podemos hacer lo que aquí aparece como enlace automático. ¿Qué es esto, enlace automático? Es una maravilla. Significa que cada foto que yo vaya haciendo en la cámara se transfiere de forma automática con 2 megapíxeles de tamaño al móvil y a partir de ahí hacéis lo que os dé la gana, la compartís en redes sociales o lo que sea de forma automática. No hace falta que estéis con el móvil encendido, con la aplicación, bueno, ahorita tendrá que estar encendido, pero no tenéis que estar dentro de la aplicación. Tú vas sacando fotos y cuando actives el móvil verás que en tu galería de fotos están por arte de magia las fotos que yo he leído sacando a Álvaro aquí haciendo tonto ya están en la galería de imágenes. Eso lo podemos hacer con la cohesión. Eso mola. Eso mola mucho porque si piensas en la cámara para, joder, lo típico, ¿no? Seguro que os pasa, a todos nos pasa una vez vas con la cámara, quieres compartir una foto en Instagram y acabas haciéndola con el móvil porque es más rápido. Bueno, pues aquí no hace falta porque directamente te lo pasa. Esto lo hacemos con la conexión Bluetooth y con la conexión Wi-Fi aparte de poder acceder a las fotos y descargarlas ya en alta resolución podemos hacer lo que aquí se llama fotografía remota y es lo que os decía tenéis un mando a distancia de la cámara en vuestro móvil desde donde ahí estáis viendo la imagen en directo de la cámara desde donde podemos controlar absolutamente todas las funciones de la cámara la exposición el balance de blancos bueno, aquí claro tenemos los focos con lo cual está un poco en contraluz pero mira, yo creo que lo compenso mira, mira mira, mira ¿eh? ¿eh? ¿has visto? ¿has visto? lo compenso la velocidad lo tenía a un 600 para que no saliera movida el balance de blancos y demás y desde aquí por supuesto también podemos disparar creo que ahora no ha sonado porque lo tengo en el modo silencioso de antes pero es decir el típico control remoto gestionado desde el móvil y sobre todo la gestión es muy sencilla porque a veces las conexiones Wi-Fi y Bluetooth de la cámara lo acabas no utilizando a mí me pasa porque a veces es un rollo bueno hacéis el emparejamiento Bluetooth id para adelante y a usarlo y a usarlo y a usarlo